Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? 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 ¿Pu Natá Pacifica? ¿Has? ¿Cómo estás? un líder, una patriota revolucionaria, ese es un líder para el patriarcas. Sembrando que todos los que no se han escuchado ese es un líder, ese es un líder para el gobierno, es que todos los que se han escuchado. Un Ministerio de Bolivia, se llama también la gente de nuestras hermanas que ya están en contra. Si, el proyecto vendrá, si, Papel blanco, inocente, justicia, abogados, inocente, 38 muertos, ahora otro, bienes del Estado, ¿cuántos magos tienen que caerse? ¿Caerse? ¿Cuántos tienen que caerse? 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 Yo, hermano, ¿cuántos serían líderes de la ciudadanía? Pero tenemos líderes. Bolivia marcasana, pueblos indígenas, están en la lluvia, pero yo, ...y aquí en la provincia de Tóquenacán... 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 ...pero aquí en la profesionada que Desktop... ...y ahí en la provincia de Tóquenacán... No se visibilizan los ejecutivos provinciales, no se visibilizan las hermanas. No se visibilizan las hermanas, no se visibilizan las hermanas. No se visibilizan las hermanas, no se visibilizan las hermanas. 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 lo que existe es que un flúor apropanaga naru suta hermano cala cunas usutuja ya capaz de negar su tijiste pacifista miserable pobre es como esto ya caso tiene ganador a ver uca naran gustito pero hay nuestro patrimonio nuestro soros y los pobres y pacifistas y miserables entonces ahí están los hermanos derechas como Aymara, quechua, que confió en tantos años que es un país desarrollado de la potencia ¿Y qué más? ... 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 pero se acerca de una provincia. Y si no, ¿el controló? ¿Pero qué te llamas? ¿Me llamas? ¿Lo entiendes? Si, no, le llamas. Sí, sí. ¿Es que no sé lo que te llamas? ¿El hermano? ¿Es que es lo que te llamas? ¿Es que lo que te llamas? ¿Es que te llamas? ¿Es que no te llamas? ¿Es que es Javier? ¿Es que sí? Hermano Javier, yo soy de Javier. En Javier, yo soy de Javier, yo soy de Javier. ¿Está bien? ¿Es que es la dirigencia sindical, liderazgo, educación? ¿Qué es lo que se ha hecho? El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. la unidad bien de hermana. El pueblo de los pueblos, se les gustó. No son los pudecfos que se convirtieron a matarte en la construcción de los pueblos y los pueblos. Nosotros veníamos al pueblo, como se deje a ser la vida, a que nos hacía mucho más nacido, de manera de descuidar la mudança. Y es eso que estamos en la XIXI, Y nos preguntó que a los pueblos siguen en la XIXI tiene una sola manera, y nos denunciamos al pueblo, y a los pueblos siguen en cuenta. En este modo estábamos con la NACI, y un lugar paraoblarnos al pueblo. Y nos preguntan que ellos no vestían para que ni no se haya nada. porque hay que hermano al presidente a la lista de la embajada de estados unidos para que el catarro sobre acá la negra marca a muy asistido con valoras si vas a montar departamento de la paz siempre vas a guardar el general del alto siempre de pie necesitamos un proyecto de estrella nacional gobernación hermana alcaldesa obra una obra anina en la propaganda de una pista de actuar 100.000 bolivianos gastados queremos propagandas hecho para la uca de apagnúgata a esos merece un poco hermano muchas gracias hermano javier choc cual y pinporta no de taz hermano acarón a canport a singa kita uca matuk anteres ire